En zonas muy castigadas por la falta de lluvia, cantidad no existe, calidad es la que se busca. Mirá, el problema que hay es, vos pusiste el dedo en la llaga, el concepto que hay dando vuelta, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, es kilos de materia seca, kilos de pasto, de cualquiera, de sorgos, de avena, de maíces, o de las plantas tropicales, que son muy voluminosas, todas. Entonces, la gente confunde, lamentablemente es un problema técnico, de los técnicos confunden cantidad con calidad. Yo creo que hoy mi objetivo no es producir cantidad de materia de pasto, yo lo que busco es calidad. Para eso hay que conocer la información, hay que conocer, tener análisis, lo que se llama análisis seriado, o sea, yo corto todos los meses, que es el pasto que estoy estudiando, lo estoy cortando todos los meses, o en este caso que estoy haciendo un proyecto postdoctoral, que con plantas tropicales, que el Gatón Panic, lo estamos cortando cada 15 días. Y estamos viendo la evolución de la calidad cada 15 días. Y estamos viendo que hay unos cambios muy grandes. Por lo tanto, esa información es la que a nosotros, los técnicos, nos ayudan a definir estrategias para aprovechar esos forrajes. Lo mismo con los pastos naturales. Yo, con el pasto puna y el pasto paja vizcachera, que está muy arraigado en toda la región, su humedad y semiárida, San Luis, Córdoba, La Pampa, muy arraigado. Prácticamente una información. Yo hice un trabajo, esta es una publicación de INTA, de evaluación de la calidad, donde cortamos cada dos meses estos pastos naturales, la planta sin comer y el rebrote. Y nos dio una información que yo lo presenté acá engordando. Fin de diciembre, enero, febrero y marzo, tuvimos 503 gramos de ganancia con vaquillones de 203, 205, 220 kilos por día. Perdón, 220 kilos de peso. 503 gramos de ganancia con yuyo, con natural, solamente. Entonces la pregunta es, ese tipo de cosas, ¿por qué no las aprovechamos? Entonces, lo que estamos haciendo allá, en esa región, que es realmente una región mucho más dura que lo que podemos ver acá. Yo acá se me cae la baba. Yo acá se me cae la baba porque yo veo verdes por todos lados, yo veo tréboles. Bueno, yo acá me volvería loco. Yo allá no tengo nada de todo esto. Por eso, ¿y estamos produciendo carne? Acá, esto es un problema de concepción. ¿Cómo vemos los alimentos que tenemos alrededor nuestro? Si lo vemos como una especie de problema, como pueden ser estos yuyos, o lo vemos como una oportunidad. No, 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 no ¡Gracias!